Mírame 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 ¡Vamos! 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 Escuchale. Vamos. Bueno. No te vayas por los sueños, te pido. No me dejes con los miedos y el río. Encomiendo ciego, loco y perdido. Juro que olvido que existes al fin, nunca y no no. No, 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 no. No quiero más. Viven en soledad. Me esperas sin armar. Pobre y complejo.